Música Estamos en la sección con sentido humano, por eso doy la bienvenida aquí con nosotros en el estudio al secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Gustavo Arjona. El día de hoy vamos a platicar de la campaña Yo Empleo Digno. Secretario, muy buenos días, gracias por estar aquí. No, al contrario, muy buenos días, Lidia. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría iniciar platicando, más bien que nos cuente, en qué consiste esta campaña de Yo Empleo Digno. Bueno, esta campaña se origina de alguna manera por la iniciativa de una sociedad civil, una asociación civil que se llama JADE, Oportunidades Sociales y Alternativas al Desarrollo, junto con otras asociaciones y dependencias también del Ayuntamiento de Mérida. Se crea una secretaría, una dirección sectorial que el 20 de septiembre da a conocer a los medios de comunicación de esta campaña, que tiene por objeto promover los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Lo que se busca es difundir que ellos también son empleados. Es un trabajo, el trabajo que se realiza en casa, como bien lo estamos diciendo, es un trabajo y necesitan prestaciones, necesitan un salario justo, necesitan todo esto que las otras personas que elaboran a lo mejor en algunas empresas tienen. Claro, así es. De alguna forma es visibilizar todas estas prerrogativas que, bueno, ya están contenidas en la normatividad, tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el ordenamiento jurídico internacional. O sea, son derechos de, como tú bien señalas, de cualquier trabajador. O sea, el trabajo en el hogar no es un acto de amor, sino también es un acto... Es un trabajo. A fin de cuentas, es un trabajo. Remunerado. Secretario, me gustaría igual que nos platicara estadísticamente. En México, ¿cómo está este sector de la población? Bueno, de todo, del 88%, de todo el 100% de trabajadoras y trabajadoras del hogar, pues el 88% son mujeres, el otro 12% son hombres. En su mayoría, pues las mujeres que trabajan en el hogar son personas que no tienen un grado, ¿cómo se llama?, de educación, tienen un grado de educación muy básico, ¿sí? Y muchas veces pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esta situación de que en su mayoría pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad genera que, pues puedan acceder a, de alguna manera, a condiciones de trabajo desiguales. Aceptan. Pueden aceptar, claro. Muchas veces aceptan que las condiciones, pues no sean las apropiadas, incluso hasta menos salario de lo que les corresponde. Es correcto. Precisamente esa situación de que en muchos casos la mujer es la que, pues lleva, ¿cómo se llama?, las riendas del hogar, ¿no?, y es el sostén de su familia, pues de alguna manera se somete en muchas cosas, en posibles situaciones a condiciones desiguales, ¿no?, o de discriminación. Y mucho menos decir que tengan un contrato por escrito. Sí, y de hecho es lo primero que de alguna manera estamos promoviendo en esta campaña, ¿no?, la certeza jurídica, ¿no?, para ambas partes, ¿no?, para el empleador. Esta, de alguna manera, campaña está dirigida, obviamente, para todas las personas. La finalidad es visibilizar las prerrogativas que tienen las trabajadoras y trabajadores del hogar, pero principalmente también dirigido a los empleadores, ¿no?, para que también ellos puedan tener esa certeza y los dos puedan, de alguna manera, tener muy claro cuáles van a ser las condiciones en las cuales se va a dar esa relación laboral. En Mérida, ¿qué tal está este sector? Bueno, a nivel nacional, realmente, de una encuesta realizada, y por datos del INEGI también, el 1% nada más cuenta con contrato a nivel nacional. En Mérida, el 3% de un padrón que se realizó voluntario para las trabajadoras y trabajadoras del hogar, es lo que manifestaron, el 3%. Para quienes nos están escuchando, empleadores, sobre todo porque hay que concientizar también a los empleadores, precisamente para esto es la campaña, y que quisieran, pues, darle formalidad a estas personas que trabajan en su casa, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, de alguna forma es prácticamente asesorarse, puede igual también acceder a los datos de la campaña, se están manejando bastantes materiales, de alguna manera, JADE Alternativas Sociales ha realizado tabuladores y tiene unos insumos que pueden y que están en su página y que pueden, de alguna manera, ser consultados para poder orientarse y ver cómo dar certeza jurídica a las personas que están empleando. Y podemos pensar que a lo mejor nos estamos refiriendo a los trabajadores que están de planta, ¿no? A los que están toda la semana, viven en la casa y luego el fin de semana se van, pero sin embargo también a los que acuden una vez a la semana, una vez cada 15 días, ellos también tienen estos derechos. Sí, así es, como te comentaba, en esta asociación precisamente ya tienen realizado más o menos como tabuleadores que pueden ayudar, de alguna manera, determinar en el contrato cuáles serían esas condiciones de conformidad con la ley. Así es. O sea, dependiendo, obviamente, como señalas de la periodicidad en que acuda la persona al hogar a trabajar. Y decimos que estos trabajadores tengan estos derechos, sobre todo para contar con servicios médicos, también las prestaciones de ley como vacaciones, descanso, entre otras. Sí, es correcto, porque bueno, se ha acostumbrado, se tiene, podríamos decir, la idea de que emplear a una persona de un pueblo, comunidad indígena, es un acto de alguna manera de amor, ¿no?, de la persona hacia quien lo realice. Y pues realmente, pues no, es un trabajo remunerado que debe tener, pues todas estas prerrogativas de salud, sobre todo de seguridad social, ¿no?, y también que el salario sea justo, ¿no? Muchas veces se estila, por ejemplo, con el famoso aguinaldo y las despensas. Entonces, digo, no es que esté mal dar esa despensa, pero no como acceso, o sea, que no forme parte de aguinaldo. No es la manera correcta. No, exactamente. O sea, sí se puede dar, pero también se tiene que garantizar también su aguinaldo. Así es, secretaria. Pues, para quienes nos están escuchando, acérquense, busquen las redes sociales esta campaña, es Yo Empleo Digno, para las trabajadoras y trabajadores que también lo están escuchando y los empleadores, busquen esa alternativa para ya poner en regla y en formalidad a estos trabajadores que merecen, pues, todas las prestaciones y un salario digno. Secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Vamos al otro lado del estudio con Fátima Ramírez.